Así es, un saludo para quienes sintonizan a esta hora NotiVoz, información responsable. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad se refirió a la propuesta que le hiciera el ahora presidente del Partido Liberal Constitucionalista, Miguel Rosales. Y es que el nuevo presidente de este partido político afirmaba que él se había ya reunido con Kitty Monterrey para hablar del tema de la reunificación del liberalismo. Por supuesto, logramos conversar con Kitty Monterrey y ella afirmaba que efectivamente sí existió una reunión. Pero la promesa de reunificar al liberalismo se iba a dar solo si Miguel Rosales ganaba las elecciones de manera limpia. Según ella, pues esto ha sido un dedazo. Una cosa es ser presidente de un partido electo por la base, por todos los miembros, por sus convencionales, cumpliendo con su estatuto. Y otra, muy diferente, es llegar a ser presidente por un dedazo. Entonces, aquí, no es que nosotros no estemos dispuestos en algún momento a buscar la reunificación de los verdaderos liberales en este país. Pero en estas condiciones, con un control absoluto de Arnoldo Alemán y de un pacto que todavía existe, no hay ninguna posibilidad. ¿Qué tiene que tener el PLC para que usted se reivindicase con ello? Es que de nuevo, es lo mismo que estoy diciendo. Arnoldo Alemán controla el PLC y por lo tanto el pacto sigue vivo. No existe posibilidad, eso tendría que cambiar totalmente. Y tendría que haber realmente una convención con todos aquellos miembros liberales que realmente hay, que son buenas personas y que quieren algo diferente para este país. Y es que Monterrey le hacía un llamado claro a Rosales. Le pedía que primero reunificara realmente su partido político para después hablar de una posible alianza con ellos. Y es que ella afirmaba que son serias las impugnaciones en su contra, en contra de esta elección que han ejecutado algunos convencionales. Por lo que primero se requiere de una respuesta del Consejo Supremo Electoral. Vamos a demostrarle que este es un nuevo liberalismo, vamos a demostrarle que aquí de ahora en adelante las decisiones las toma la institución política y no las personas. Este es un partido que está revolucionándose en sí mismo y que es totalmente diferente a lo que hemos venido teniendo. Desde conducción un partido que no estaba a la altura de las demandas y las exigencias de la población nicaragüense. Hoy ustedes, hermanos periodistas, se van a dar cuenta cómo se trabaja al frente de un partido liberal. Por supuesto, Monterrey también se refirió al tema de la coalición nacional. Afirmaba que es lamentable que este grupo de oposición esté perdiendo tanto tiempo en temas de organización y no tocar los temas de fondo. Cómo son la exigencia de las reformas electorales. Por lo que ella afirmaba que en un futuro proceso electoral, si es que hay reformas electorales, ellos buscarían una alianza con los sectores gremiales de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. No, nosotros nunca hemos pensado ir solos a una contienda electoral. Entendemos que aquí se necesita una gran alianza y creo que la alianza que se tiene que buscar es con los sectores, que son realmente los que representan a la población. Y por eso es que nosotros hemos mantenido una alianza con la Alianza Cívica. Porque ellos fueron creados en un momento precisamente para representar a los diferentes sectores de este país. Y ahí están los sectores juveniles, está el sector privado, hay un sector gremial. Hay diferentes sectores y es con ellos que debemos de buscar cómo consolidar una alianza de verdadera oposición. No lo que existe ahorita en esa coalición, donde lo que se están peleando es un control absoluto entre la corrupción y la izquierda en este país. Por supuesto, este partido político está dispuesto a perder su personería jurídica al no participar en las próximas elecciones presidenciales del 2021. Si es que el presidente Daniel Ortega y la Asamblea Nacional no cumplen con su promesa de ejecutar unas reformas electorales confiables y que garanticen un proceso electoral transparente. De esta manera, continuamos. Les tenemos más noticias acá en NotiVoz, información responsable.